de la noche, 54 minutos, estamos en Clima 24-7 para hablar del estado del tiempo en el Valle de Aburrá. Vamos a comenzar revisando fotografías que nos han enviado a nuestros televidentes a través de las redes sociales y evidenciando cómo ha estado la nubosidad y las precipitaciones que se han presentado en algunas zonas de la subregión. Acá nos la envían esta fotografía desde el municipio de Bello y nos enviaron otras dos. Vamos a ver a continuación. Otra fotografía aquí mostrando el Valle de Aburrá ya llegando la noche y una más que nos enviaron desde el municipio de La Estrella con la buena presencia de nubosidad sobre nuestra subregión. Esas nubes generaron algunas precipitaciones durante las horas de la tarde. Las vamos a ver. No las vamos a poder reseñar todas porque fueron en diferentes sectores y en diferentes momentos de la tarde pero sí vamos a poder notar por ejemplo acá hacia el sur intensidades altas más o menos a las cuatro de la tarde sobre todo acá en el municipio de La Estrella, Sabaneta e Itagüí y también altas intensidades sobre las cinco de la tarde en el municipio de Bello. Concentrémonos ahora en qué está sucediendo, cómo se encuentran las precipitaciones, ya vemos un cubrimiento más generalizado de lluvias sobre gran parte de la subregión, casi todo el norte cubierto por lluvias de baja intensidad y acá intensidades medias y altas en el oriente de Medellín, en Vigado y también parte del sur del Valle de Aburrá y sistemas que ya se van acercando con más lluvias hacia nuestra subregión. Vamos a cambiar de información para ver entonces cómo se encuentran las temperaturas teniendo en cuenta estas condiciones, 21 grados en el norte en el Parque de las Aguas, Girardota y municipio de Copacabana. Vamos ahora hacia el occidente de la ciudad de Medellín, San Javier con 18 grados centígrados. Vamos ahora a centro del Valle de Aburrá, Parque y Biblioteca España 19, Las Palmas con 20 grados, 22 en el Jardín Botánico Centro, Universidad Nacional y Estadio Atanasio Girardot. Ahora vamos hacia el oriente, vereda Piedras Blancas con una temperatura de municipio de Itagüí reporta una temperatura de 18 grados y nos desplazamos un poco más hacia el sur, también esa temperatura de 18 grados centígrados. Rápidamente veamos en el departamento de Antioquia cómo ha sido el comportamiento de la nubosidad en las últimas seis horas. Vamos a poder notar que desde acá del Bajo Cauca antioqueño, también del Magdalena Medio, se ha ido desplazando nubosidad de mediana altura que tiene una menor temperatura hacia nuestra subregión. Haciendo el acercamiento sobre el Valle de Aburrá vamos a poder notar cómo esos sistemas ya han ido ingresando en parte de nuestro territorio. Aquí vemos esto en color amarillo esta nubosidad, nubosidad que ha ido ascendiendo de su altura a medida que asciende en su tope, también disminuye la temperatura y se aumenta la probabilidad de que se presenten precipitaciones. Por eso vemos le paso rápidamente al pronóstico primero en el departamento y luego en el Valle de Aburrá. Probabilidad de lluvia en casi todas las subregiones del Valle de Aburrá, salvo en el Magdalena Medio, durante distintas horas de la noche. Ahora veamos el pronóstico para el Valle de Aburrá que nos entrega el sistema de alerta temprana. Probabilidad entre el 60 y el 80 por ciento de que continúen las precipitaciones durante las próximas horas en casi toda la subregión lo que vemos en color azul es probabilidad alta de lluvia, lo que vemos en color verde es probabilidad media. Continuarían condiciones similares para las horas de la madrugada, probabilidad media alta de lluvia. Ya mañana comenzando el día tendríamos predominio de tiempo seco, les recuerdo, según nos informa el sistema de alerta temprana. Y ya los dejo con esta emisión de Clima 24-7 que va terminando. Les quiero contar cuáles son nuestras redes sociales para que actualicen minuto a minuto todos los datos del estado del tiempo. Ya los dejo con más de Noticias Telemedellín. Que tengan una feliz noche. Noticias Telemedellín.